Queridos hermanos, hoy celebramos a nuestro Señor en el Día de la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. El Señor ha hecho grandes maravillas, nos dirá ella. El Señor la ha glorificado y la ha convertido en luz de alegría y esperanza para nuestro caminar hacia Jesús. En este día, hace 30 años, nuestro querido Padre Jorge se ordenó sacerdote, siguiendo el ejemplo de María, se puso al servicio de la Iglesia. Acompañémoslo con alegría y agradeciendo al Señor su fidelidad y fortaleza para guiar a su rebaño en este tiempo de encierro y aislamiento, regalándonos mensajes de esperanza y fe durante esta pandemia. Esta Eucaristía se ofrecerá por los siguientes hermanos difuntos. Renato Besa, Virginia Salas, María Angélica Barros, Carlos Severín, Eduardo Borques, Victoria Domínguez, Salvador Asbun, Manuel Gertz, Cusilda Rivera, Carlos Siguel, José Zahid, María Graciela Romero, Gloria Valderrama, José Constenla, Enzo Bayerino, Carlos y Cecilia Méndez, Eliana Montero, Carmela Gallardo, Ana Rosa Saavedra, Gonzalo Serrano, Enrique Manzano, María Ignacia Benítez, Patrick Howard, Verónica Monge, José Rabat, Juan Cerda, Guillermo Acuña, Gonzalo Cusicán, Fernando Saldígar, Lilita Vega, Nicoleta y Florentino Zunino, Jorge Roura y Gabriel Lascano. Y por la salud de Mónica Ángel, Francisca González, Trinidad Galdámez, María Jesús Serrano, Isabel Valdivia, Javiera de Solmiñac, Guillermo Bach, Bárbara Ábalos, Francisco Lamarca, Eliana Benítez, Alejandra Arroyo, Jaime Soler, Cecilia Valdés, Juan Diego Pérez Cotapo, Javiera Gómez, Rodrigo Pardo, Carola Concha, Ana María Valdés, Beatriz Vicuña, Carmen Navarro y Luis Salas. Nos ponemos de pie para comenzar con alegría nuestra celebración cantando. Vamos a cantar al Señor un canto nuevo porque su amor es grande por nosotros acerquémonos a su mesa unamos nuestras alabanzas ven gracias al Padre que nos regala a Jesús conocido por el Espíritu celebremos al Señor de la vida al Resucitado Cristo el Señor Cristo el Señor celebremos al Señor de la vida al Resucitado Cristo el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en esta solemnidad tan hermosa de la Asunción de la Virgen María que hoy celebramos queremos unirnos a todos ustedes que están en sus hogares en sus familias sé cuánto les habría gustado poder participar de esta celebración pero créanme que también el Señor tiene su camino para llegar a ustedes a través de la oración a través de su gracia en esta celebración que hacemos extensiva a cada uno de ustedes y a sus familias siempre tan queridas que forman parte de nuestra parroquia algunos han podido participar en un grupo pequeñito hoy día y les agradezco también su presencia de manera de unirnos a la gran comunidad que formamos preparemos el corazón abrámonos a la misericordia del Señor tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor, ten piedad Señor, ten piedad tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Alabanza se nos cuida con amor Gloria a Dios, gloria a Dios Padre, queremos alabarte Con Cristo agradecerte La vida juvenil Imagen de tu ser Gloria, gloria a Dios A la panza se nos cuida Con amor Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo Amigos siempre jóvenes Que junto con María La madre virginal Compartes nuestro andar Gloria, gloria a Dios A la panza se nos cuida Con amor Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Espíritu de Dios Que infundes fuerzas nuevas A nuestra juventud Y creas el amor Gloria, gloria a Dios A la panza se nos cuida Con amor Gloria a Dios Gloria a Dios Oremos Dios nuestro Que al ver la humildad de la Santísima Virgen María Le concediste la gracia de que tu Unigénito naciera de ella según la carne Y en este día Y en este día la coronaste de gloria incomparable Conceda a quienes hemos sido salvados Gracias al misterio de tu redención Que merezcamos por sus ruegos Y glorificados por ti Te lo pedimos por Cristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra del Señor El pasaje del Apocalipsis Se refiere al combate de la Iglesia de Cristo Contra las fuerzas del mal Nos habla de la señal de la mujer Porque es en la Virgen María En donde la Iglesia ha triunfado Sobre el pecado y la muerte San Pablo Nos recuerda la resurrección de Cristo Y nuestra propia resurrección Señalando que entre una y otra Se encuentra María Luego en el Evangelio Escucharemos su cántico de alabanza a Dios Escuchemos Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió el templo de Dios Que está en el cielo Y quedó a la vista El arca de la alianza Y apareció en el cielo Un gran signo Una mujer Revestida del sol Con la luna Bajo sus pies Y una corona De doce estrellas En su cabeza Estaba embarazada Y gritaba de dolor Porque iba a la luz Porque iba a dar a luz Y apareció en el cielo Otro signo Un enorme dragón rojo Como el fuego Con siete cabezas Y diez cuernos Y en cada cabeza Tenía una diadema Su cola Arrastraba una tercera parte De las estrellas del cielo Y las precipitó Sobre la tierra El dragón se puso Delante de la mujer Que iba a dar a luz Para devorar a su hijo En cuanto naciera La mujer tuvo Un hijo varón Que debía regir A todas las naciones Con un cetro de hierro Pero el hijo Fue elevado hasta Dios Y hasta su trono Y la mujer Huyó al desierto Donde Dios Le había preparado Un refugio Y escuché Una voz potente Que resonó en el cielo Ya llegó la salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la soberanía De su Mesías Palabra de Dios Demos gracias a Dios El salmo Que escucharemos A continuación Será interpretado Por el coro De la parroquia Nuestra Señora De los Pobres Donde el Padre Jorge Sirvió por más de 20 años De pie A tu derecha Está la reina Señor Está la reina Una hija de reyes Está de pie A tu derecha Es la reina Adornada Con tus joyas Y con oro De la reina De pie A tu derecha Está la reina Señor Está la reina Escucha Hija mía Mira y presta Atención Olvida Tu pueblo Y tu casa Paterna Y el rey Se prenderá De tu hermosura Eres tú Señor Inclínate Inclínate Ante De pie A tu derecha Está la reina Señor Está la reina Las vírgenes Van detrás Sus compañeras Sus compañeras La guían Con gozo Y alegría Entran al palacio Real De pie De pie A tu derecha Está la reina Señor Está la reina De pie A tu derecha Está la reina Está la reina Está la reina Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Esta es palabra de Dios. La vamos, Señor. La vamos, Señor. La vamos, Señor. El niño saltó de alegría en su vientre. Y Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre, mi Señor, venga a visitarme? Apenas oí tu saludo al niño, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, muy queridos hermanos, en sus hogares, en su familia, nos unimos. A cada uno de ustedes. Como decía al comienzo de esta celebración, hoy celebramos un día de gran esperanza para todos los cristianos. Más que en ninguna otra de sus fiestas, la Virgen María nos invita a elevar nuestro corazón, nuestra inteligencia, hacia la meta, hacia el cielo. Contemplamos a través de la liturgia de la Iglesia, el hecho que María haya sido llevada en cuerpo y alma a la gloria por el poder de su Hijo. La vida está llena de preguntas que son un estímulo para avanzar en el conocimiento de sus grandes misterios, de sus grandes enigmas. Pero hay un momento clave en toda vida humana. El del final de nuestra existencia terrena. Este se nos presenta como una situación a la que es urgente responder, más aún en la situación de pandemia que estamos viviendo hace muchos meses. De esta respuesta depende el camino que tenemos que tomar hasta llegar a esa misma meta. ¿Qué nos espera más allá de la muerte? ¿Podemos esperar realmente en la vida eterna? ¿Llegar a conocer al Dios verdadero? Eso significa vivir en la esperanza. Nos enseñó hace algunos años el Papa Benedicto XVI. Quien ha conocido a Dios durante su vida, sabe que no lo va a dejar en la orilla, en la hora de la muerte. Una orilla solitaria, una orilla de abandono, con frío y sin futuro. Confiamos con todas nuestras fuerzas que el Señor nos va a regalar una existencia sin término e infinitamente más feliz que este mundo. Hoy celebramos que la Virgen María ha sido asunta justamente al cielo. Nuestra meta, sin conocer la corrupción de la muerte. Ella goza de la vida eterna junto al Padre del Cielo y a su Hijo. Ha sido llevada al lugar reservado por él para ella, del que nos habla tan hermosamente la primera lectura. Así en la Virgen María se nos muestra el destino de cuánto hemos querido vivir, ustedes y yo, lo más cercanamente posible al Evangelio de Cristo. El cielo, la gloria, la vida eterna, o como queramos llamarla. Ese es nuestro destino. El contenido más importante de esta celebración, de alguna manera, es un eco a esa ya lejana fiesta de la resurrección del Señor, en la culminación de la Pascua. Quien ha descubierto como la Virgen María, la vida eterna, como horizonte de su propia peregrinación por este mundo, comprende que toda su vida queda como iluminada por la esperanza y se siente movido también a vivir desde ella, desde la misma esperanza. Queridos hermanos, es importante, junto a esta primera idea que he desarrollado con ustedes, considerar en este día, o en este gran día para nuestra fe cristiana, que la sola cercanía con la Virgen María provoca en Isabel, y también en nosotros, alegría, optimismo. Es importante pensarlo así. La Virgen María es una persona que ha vivido la esperanza en Dios, la que no defrauda jamás. Por eso es capaz de transmitirla en el Evangelio que acabamos de escuchar. En estos tiempos, en los que el ambiente sanitario, económico, político, psicosocial, ecológico, eclesial, parece decirnos que no hay muchos motivos para tener esperanza, nos viene bien fijarnos en la figura de María, cuya vida ha sido movida justamente por esa gran virtud, por esa gran fuerza. ella mira el pasado, la historia de su pueblo, sin fijarse demasiado en las dificultades que ha tenido que cursar a lo largo de los siglos. Tampoco recuerda mucho a los momentos festivos o de grandes celebraciones. Lo que María contempla en la historia de su pueblo, transmitido en su canto tan hermoso en el Evangelio de hoy, es la huella que Dios ha dejado en él. Él ha estado presente en cada momento con su misericordia y el auxilio de generación en generación. A la luz de este hecho, es importante en esta fiesta preguntarnos cómo miramos nuestra propia historia, la propia historia de cada uno de ustedes, larga, corta, cada uno en su momento vital. A menudo nos fijamos en lo negativo y nos sentimos tristes y tal vez algo desalentados. En cambio, si nos fijamos en los momentos buenos, nos daremos cuenta que nuestra vida ha sido y es feliz, a pesar de las dificultades que todos enfrentamos de una u otra manera. Tenemos que aprender a mirar la vida como María para ser capaces de ver el paso de Dios en ella. De esta manera, nuestra propia historia se convertirá en historia de salvación, donde lo bueno que nos haya pasado y los momentos negativos que hayamos vivido los podemos integrar, los podemos asumir en las manos del Señor. María mira el presente con esperanza porque comprende a Dios su Padre como un verdadero compañero de camino. Se reconoce protagonista de la historia de la salvación como la madre del Salvador. Por eso hoy canta sus maravillas en el texto del Evangelio. Una persona canta cuando vive alegre, cuando está llena de esperanza. No cantamos cuando estamos tristes o amargos por alguna situación de la vida. Dios quiere también ser también el protagonista de nuestra pequeña y breve historia. Él nos ofrece la posibilidad de ser colaboradores suyos en la historia de la salvación de tantos hombres que nos necesitan particularmente en este tiempo. Si aceptamos su invitación, nuestra vida tendrá un sentido pleno y crecerá en esperanza. Nosotros viviremos como María con alegría y también cantando en lo más profundo del corazón lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hoy día cumplo 30 años de vida sacerdotal, el tiempo de una generación dedicada al servicio del Señor y de la Iglesia. A la luz de esta fiesta quiero descubrir que el futuro no es oscuro ni amenazante. Es un futuro al que deseo dirigirme con confianza reconociendo que es un camino que nos une a la cruz del Señor de maneras insospechadas y algunas muy dolorosas. Pero también deseo poder comprender que mi pequeña colaboración en la obra del Señor va a seguir trayendo en alguna medida la salvación a hombres y mujeres concretos como ustedes. Que mi vida también tendrá motivos de felicidad a pesar de las dificultades. Quisiera aprender de María a no mirar el futuro desde el realismo a veces pesimista que en algunos momentos puede dominar nuestro presente. El hombre y la mujer creyente no mira el futuro de manera oscura ni siquiera gris. Todo lo contrario. Comprende que su breve tiempo es una oportunidad para colaborar en la obra enorme del Señor con sus pequeñas fuerzas sirviendo a los demás como María lo hizo y lo sigue haciendo desde su gloria. Coloquemos nuestra vida la de nuestra familia nuestros seres queridos nuestro propio caminar en sus benditas manos. renovemos nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde ahí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos crean en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Elevemos ahora esa plegaria que ha sido preparada por ustedes mismos ha sido delegada en algunos de ustedes para poder ser elevada al Padre del Cielo a través de la intercesión de su Hijo hoy se cumplen 30 años de sacerdocio del Padre Jorge por eso queremos iniciar esta oración universal agradeciéndole al Señor por regalarnos su presencia la de un hombre que con su acogida y entrega nos revela un poco como es Cristo también pedirle al Señor que le regale fe mucha fe a la vez que derrame sobre él toda su gracia para que nos siga mostrando el camino al cielo con María roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos roguemos a Dios para que los hijos de la iglesia unidos a la gloriosa Santa María Madre de Dios proclamen la grandeza del Señor y se alegren en Dios su Salvador con María roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos roguemos para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de generación en generación y todos los pueblos feliciten a aquella a la cual Dios ha hecho grandes obras con María roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos roguemos al Padre para que Cristo el Rey que ha coronado a María como Reina nos conceda como a María la posesión del Reino preparado desde la creación del mundo con María roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos roguemos por todos los que han perdido un ser querido para que de la mano de María encuentren en el Señor el consuelo que tanto necesitan con María roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos también elevemos nuestras súplicas al Padre para que guíe a tantos que trabajan incansablemente para contener esta pandemia y especialmente a los que buscan una cura con María roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos rezo por ustedes por sus familias sus intenciones por todos los que formamos esta hermosa familia parroquial de San Francisco de Sales oremos al Señor escúchanos Señor te rogamos también quisiera rezar por quien me ordenara sacerdote por mis papás hermanos mi hermano sacerdote que está muy unido a este momento también las comunidades que tanto aprecio por las que he servido a lo largo de este tiempo de vida por todos ellos oremos al Señor escúchanos Señor te rogamos Padre bueno acoge estas súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos pueden tomar asiento toma que tu cuerpo use mi cuerpo que tu sangre sea mi sangre que tu luz sea mi ciudad deja que penetre en tu misterio que me hunda en tu palabra tómame Señor más tómame y húdenme en ti que olvíde mi ayer que vuelva a creer y así poder volver a gritar que digo tu amor que voy hacia ti más tómame y húdenme en ti que olvíde mi ayer que vuelva a creer y así podré volver a gritar que vivo tu amor que voy hacia ti ahora hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor recibe a tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor el sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la asunción de santa de la santa madre de Dios para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en confianza y en acción de gracias te lo pedimos por Cristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo por Cristo Señor nuestro porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra con razón no permitiste Señor que conociera la corrupción del sepulcro aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu hijo autor de toda vida es por eso que unidos a los ángeles te queremos aclamar llenos de gozo esta tarde viciando viciando están llenos de tu gloria o sana o sana en el cielo santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo bendito bendito es el que viene en el nombre del Señor santo en el cielo santo 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 es el Señor Dios Dios del universo santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro bispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad también acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente seres queridos de mi familia de las comunidades de las cuales he servido de un modo especial de quienes han fallecido a causa de la pandemia que estamos viviendo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José a su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Agradecidos queremos orar con las palabras de Jesús aquellas que nos llenan de consuelo y de esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermano y como podemos en este momento darnos la paz nos entregamos el saludo de Cristo resucitado preparamos la comunión aclamando al Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz Jesús 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 aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho de tu gloria y de tu majestad por mí y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digno visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho de tu gloria de tu gloria y de tu majestad por mí gracias 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 señor señor por esta comunión gracias 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 Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te entrego mi alma. Ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y así yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Amén. Estamos en el mes de la solidaridad. Y como es de costumbre para nuestra parroquia, estamos trabajando en dos obras sociales. La primera, apoyo a las ollas comunes en la pincolla y lo hermida. La segunda, apoyo con pañales y ropa para niños que viven por años en el Hospital Josefina Martínez para recibir tratamiento a sus patologías crónicas respiratorias. No tenemos sobre solidario presencial, así que recibimos su aporte por transferencia bancaria a la cuenta más abajo señalada. Todo cuenta. Muchas gracias por todo su apoyo. Oremos. Después de participar en la Mesa del Cielo, imploramos tu clemencia, Padre, para quienes celebramos la Asunción de la Madre de Dios y nos veamos libres de todos los males que nos amenazan. Te lo pedimos por Cristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y especialmente los cuide en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Amén. Padre Jorge, en esta celebración tan especial, en la que las canciones fueron interpretadas por el coro de la parroquia Nuestra Señora de los Pobres de Huechuraba, donde usted sirvió por tantos años, María Angélica y Eric, en representación de la comunidad de San Francisco de Sales, le harán entrega un regalo en su trigésimo aniversario de ordenación sacerdotal. Con mucho cariño, Padre, parte de toda nuestra comunidad de San Francisco de Sales. Gracias, muchas gracias, Cristian. Gracias. Muchas gracias, María Angélica. Muchas gracias, Eric. Gracias a todos ustedes. Un signo. Yo no me resisto en abrirlo. Yo no sé si es una mala costumbre, pero tengo esa debilidad. Tener que abrir los regalos, porque a veces es importante también, Marcelo, si me ayudas, aunque estamos con COVID y todo, pero algo podemos hacer aquí, ¿no es cierto? A ver qué significa este regalo. Bueno, se los voy a leer. Dice Aysén, Patagonia, y yo le agrego infinita. Muchas, muchas gracias. La verdad es que ustedes saben cuánto me fascina la naturaleza y, de hecho, la he hecho mucho de menos en estos meses, porque igual que ustedes no me ha podido subir ningún cerro ni salir a ningún lugar bonito que uno tanto bien le hace. Así que ver este libro me da esperanza que vamos a volver en algunos meses más, o cuando el Señor lo permita, a recorrer esta maravilla que Dios nos ha regalado. Soy un admirador de la naturaleza. Y hay una frase que les quisiera regalar a propósito de la naturaleza, que dice, la vida es como un libro, y el que no viaja solo ha leído una página. ¿Les gustó? A mí que me encanta viajar y conocer y sobre todo explorar. Y aquí veo que hay unas bicicletas caminando por Aysén y seguramente habrá algún kayak por ahí, ¿no es cierto?, rondando las aguas o alguien subiendo las montañas. Eso para mí es un gran regalo. Así que le agradezco mucho el signo de lo que significa encontrarse con Dios a través de su creación. Soy un gran admirador de la creación, que es obra de Dios. Y como les he enseñado en alguna ocasión, es mi quinto evangelio. Cuando uno va a recorrer la naturaleza, expresado en este libro, uno va a profundizar el quinto evangelio. Ninguno de los cuatro que conocemos, sino que el quinto, el que el Señor nos ha regalado con su mano creadora. Y por eso la admiro tanto. Gracias por este signo. Y también me invita a seguir recorriendo muchos caminos para conocer mejor al Señor a través de su creación. Gracias. Y gracias a todos los que están unidos a mí en este momento, a todos los feligreses de esta querida comunidad. Los estoy viendo en las fotos ahí, así que eso me ayuda a recordarlos y a rezar por ustedes y a sentirme acompañado en este día, de poder celebrar los 30 años de sacerdocio de una forma tan especial, tan extraña también. Pero bien, es lo que nos ha tocado vivir. Y también unido a tantas comunidades, a dos parroquias anteriores que han salido aquí en el relato de los guías de San Alberto y a nuestra señora a los pobres, a las cuales he servido. Y también a tantas familias, a tantas personas. Estoy muy unido también a mi hermano sacerdote, a mi papá, a mis hermanos, sobrinos, familiares, amigos. Gracias por esta compañía de estos años en los cuales ustedes han sido tan relevantes, tan importantes y los siguen siendo y espero que sigamos caminando juntos durante mucho tiempo. Gracias por este momento, gracias por esta celebración, por toda la preparación, incluso en estas circunstancias tan difíciles. Gracias por el coro, los cantos, en fin, tantos detalles en los cuales ustedes se han hecho presentes y estamos tan unidos. Y también decirles que con ustedes llevo ocho años, de mis treinta a ocho en la parroquia, ¿no? Así que tenemos, Dios, mediante una hermosa historia y esperamos que podamos seguir escribiéndola juntos en los próximos meses. Que Dios los bendiga, que los acompañe y nos vamos en la paz, en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. María de la Alianza Palabra 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 Echalo Que silencio más delicado Amor del amor más escondido Eres mujer puerta del cielo Tres colores adornan tu manto Bajan las cascadas de los árboles Que caen hasta el suelo Y llegan al santuario ¿Quieres dar la mano? Y yo pedir la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma María de la Alianza Palabra ¡Echazlo! ¡Feliz aniversario Padre Jorge! ¡Gracias por la acogida! Nuevamente Padre Jorge, de parte de Jéssica que nos ha podido acompañarnos y de toda la familia Queremos darle muchas gracias por abrirnos las puertas a la parroquia Y por darnos la confianza y encargarnos la catequesis infantil Que Dios y el Virgen lo bendigan especialmente hoy y siempre ¡Adiós! Hola Padre Jorge Lo primero, agradecer por estos 30 años de vocación, de sacerdocio Felicitarlo por toda esta labor Y agradecer también por estos años que nos ha acompañado Primero en Nuestra Señora de los Pobres y ahora en nuestro querido Grupo Ictus Y este acompañamiento también que se ha visto traducido en los momentos más importantes de nuestra vida En los sacramentos particularmente Confirmación En nuestro matrimonio Y ahora que creció la familia también con el bautizo de nuestros hijos Incluso con algunos de nosotros, como en mi caso, en la primera comunión Padre, cómo olvidar todas esas conversaciones, los consejos, en nuestra vida amorosa, en nuestro futuro En nuestros estudios y en tantas cosas de la vida Somos realmente bendecidos al contar con su amistad y con su guía Por eso le pedimos a Dios que lo cuide, lo proteja y le dé muchos años más de servicio Y se lo encomendamos especialmente a nuestra madre En la vocación de la Virgen de los Pobres, que es lo que nos unió ¡Lo queremos mucho Padre! Hola Jorge, Alejandro tu primo Y la Marirene Te queríamos desear todo lo mejor en tus 30 años de sacerdocio Somos muy felices de haber sido parte Estábamos recordando esa ceremonia cuando te hiciste padre Así que estamos muy orgullosos, muy contentos, muy agradecidos de tu amistad de tantos años Y decirte que tu huella está en nosotros, en nuestro matrimonio, en el bautizo de nuestros hijos En tu camaradería, en todo tu apoyo durante todo este tiempo Así que de parte de todos los barrochados te mandamos un beso gigante Un abrazo grande Felicitaciones